La promesa Bendito Señor Creador del Universo Bendito Padre Mi corazón está lleno de gratitud Por este día que comienza Que comienza A las cuatro de la mañana Es un 6 de junio Aún en primavera Todavía vamos ascendiendo Todavía los días son más largos cada día Por eso empiezan a las cuatro de la mañana Y se extienden Por las horas Hasta el fondo profundo de la noche Para terminar Casi a las once Son días largos A veces con viento A veces un poco Frescos Pero son días largos Días en los que el halcón Está al acecho En que el coyote Se pierde Sobre la pradera En que los patos Están terminando De anidar En que los venados Empiezan a tener sus críos Pero este día No es cualquiera No es cualquiera Es un día especial para mí En que me graduó Nuevamente Pero esta vez Esta vez soy más consciente Esta vez Creo saber mi camino El mío El que tú me leíste Es por eso Que he venido aquí Está aquí para hablar contigo Es por eso Que he venido A agradecerte Que me hayas Sostenido Guiado Apoyado Estos años Y que ahora Que he llegado Y que ahora Que he llegado Y que voy a recibir Estos grados Que no permitas Mi Señor mío Que no permitas Mi Padre amoroso Que se vayan Que se vayan a quedar Olvidados Abandonados Como tantos otros En un rincón De los olvidos No mi Padre Es aquí donde yo abro los ojos Junto con mi corazón Junto con mi alma Junto con mi espíritu Es aquí donde yo extiendo Mis manos Con todas las fuerzas Que pueda haber En mi vida En mi existencia Para suplicarte De rodillas Humildemente Que me levantes Que me hagas valer Este diploma Que me lo hagas valer Porque exactamente Es desde ahora Porque exactamente Es desde ahora Que yo debo Cumplir con mi misión Mi misión Por la que me has enviado Mi misión Por la que estoy aquí Sobre esta tierra madre Mi misión Que será lo único Orgulloso Que será mi orgullo Que será lo único De corozo Que justificará Mi vida Levantame Dios En tus manos Levantame Dios En tus manos Y si es que Estás muy ocupado Si es que Estás muy ocupado Liberando presos Curando enfermos Salvando náufragos Calmando de hambre A los hambrientos Entonces Mándame un ángel Mándame un ángel El más humilde El último de tu reino Si es el caso Si es el caso Que sea el de mi madre O el de mis padres O el de mis hermanos Envíame un ángel Que me guíe Que me guíe En estas últimas horas Que me guíe En estas últimas horas Para que yo realice Mi labor De hombre De verdadero hombre Y deje algo Algo mío Que justifique Que me recuerden Que haga valer Mi nombre Mi sangre Mis huesos Mi corazón Que haga valer Lo que soy Tu hijo El hijo de Dios Creador y fundador De este universo Porque eso es lo que te pido Porque eso es lo que te he pedido Porque eso es lo que te pediré A la hora de mi muerte Me voy con tu bendición O me quedo con ella Si es el caso Con este diploma Con este grado Que llevaré Bajo mi brazo Para recordar Esta promesa Que tú y yo Hicimos hoy En que lo recibo O en que lo recibimos Juntos Porque sin ti Hubiera sido imposible Llegar hasta aquí ¿Cómo lo será Llegar hasta allá? Donde nos espera La recompensa La verdadera recompensa A todos estos esfuerzos Que hemos hecho Después de que te llevaste A mi madre Y dejaste Esos cinco pollitos A la deriva De los acontecimientos Me has dado Tantas cosas Que me da pena Pedirte esta última Pero es necesaria Para justificar Esta existencia Es necesaria Para ganar Un poco de gloria Y morir algún día Tranquilos Bueno Aquí me quedo Y desde aquí parto No me dejes No me dejes No me dejes Mi Dios creador No me dejes De cumplir Tu promesa Amén Que así sea No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes